Nos metemos ahora con bailecito incluido para ver el partido que iban a jugar Termitas frente a Águilas sábado por la noche, sí, a las 20 horas en el club italiano se iban a ver las caras estos dos equipos Termitas por un lado Águilas por el otro, promesa de gran encuentro en el club italiano en el barrio de Caballito que iba a arrancar con la apertura del marcador con Betania González para poner las cosas 1 a 0 para el conjunto de Águilas Termitas que va rápidamente en busca del empate y bien, aparecía la arquera Yamila para quedarse con la pelota otra vez, bomba terrible de la 22 que no la puede poner en el fondo de la red era Natalia Mena la que pateaba, por eso las cosas seguían 1 a 0 otra más para Termitas, increíble, la doble tapada tremendo para quedarse con la pelota la arquera Yamila del equipo de Águilas otra más para Termitas y otra vez que Yamila se quedaba con la pelota ahora sacándoselo a Florencia Jaime la 22, la 22, sí, sí, estamos todos locos porque no entraba esa la de Natalia Mena que va una y otra vez, otra más para el conjunto de Termitas y la pelota evidentemente no entraba y los goles que nos hacen en un arco el refrán que se cumple a la perfección porque Jessica Acuña va a poner las cosas 1 a 1 2 a 0, perdón, y así terminaba la primera parte con el arco invicto para las chicas de Águilas que en gran parte por su arquera se mantenían en 0 pero atención porque se duermen en salida y Samantha Ayelo va a poner las cosas 2 a 1 pero rápidamente reacciona Marisol Stagniaro para poner las cosas 3 a 1 otra vez Águila sacando 2 de ventaja va por uno más y aparece bien también la arquera del conjunto de Termitas para quedarse con el cuarto la Daniela Araneo una más falla en la definición por eso el partido seguía 3 a 1 va a venir el descuento gran definición ahora de Florencia Jaime para poner las cosas 3 a 2 recordemos que estamos en la primera B Águilas frente a Termitas se mataron a pelotazos muy bien las dos arqueras veíamos a Daniela Araneo ahora la que se había lucido en el primer tiempo pero Yamila Sakem arquera justamente que veíamos en imagen del equipo de Águilas seguía yendo el partido un gran encuentro terminó triunfando las chicas de Águilas 3 a 2 sobre Termitas bueno un buen partido estaba un poco complicado jugaban las dos más o menos parecido ¿cómo lo viste vos? difícil las Termitas siempre son difíciles es el clásico con nosotros siempre tienen muy buenas jugadas tanto armadas como salidas en equipo la verdad que sí difícil pero por suerte esta vez pudimos con ellas ya sea el segundo partido que ganan ¿qué esperan para lo que viene? seguir ganando y mejorar mejorar las cosas que hay que mejorar porque hubo momentos en que nos perdimos pero hay que ponerse las pilas con eso pero va a seguir peleando estaban complicadas en un momento parecía que lo empataban ustedes se metieron en el tercero se pusieron 3 a 2 y de vuelta a sufrir sí fue tremendo no esperábamos que que no se empataran pero bueno siempre estamos acostumbrados a sufrir las Águilas pero bueno hay que seguir metiendo garras gracias